A ver, probando, probando Que mejor hasta que me voy a ir Y me fui para hasta morir Con mil besoñas poder dormir A tus amigos poder dar más de nada A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿De qué sirven los celulares Y un montón de seguidores Y bicicletas, y posiciones Y jubileses, y relaciones Desafurridos y aburridos De este mundo que los aburridos No, no, de nada sirve Capaz de un amigo No, 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 no De nada sirve No, de nada sirve No, 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 no No, 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 no No puedo salir, no puedo salir Me voy a morir dentro de mí Antes de morir, yo quiero salir Y quiero vivir, y quiero salir Por favor ven mí, me quiero morir Y quiero vivir, y voy a salir Me voy a morir dentro de mí Antes de salir, yo quiero morir Me voy a morir dentro de mí Me voy a morir dentro de mí